¿Qué es el premio para mí? Este premio para mí es una motivación especial, es el logro de un trabajo realizado. Son 28 años trabajando para el movimiento olímpico, para el deporte en mi país. Es un sueño alcanzado, es una meta lograda en esta carrera y es un logro importante para mi vida personal. Me motiva a trabajar por el nombre de Puerto Rico, por el nombre del país que represento, por todos estos atletas, por todos estos niños y niñas que aspiran y que sueñan en un futuro ser atletas olímpicos. Me inspira obviamente mi familia, mi madre, mi hijo, que son personas que han estado conmigo en toda mi carrera deportiva. Es la gente que tengo alrededor, que me motiva todos los días a ser una mejor persona, a trabajar con un sentido de vida, a trabajar con los valores que el movimiento olímpico ha inspirado en mi vida. Realmente es importante para mí continuar con este premio, continuar haciendo una obra buena para mi país. Yo pienso que hay dos etapas, dos dificultades que las mujeres enfrentamos en este camino. Número uno, la confianza que podemos tener en nosotras mismas. A veces pensamos que no podemos hacerlo, a veces pensamos que no estamos cualificadas, a veces pensamos que realmente no vamos a tener el apoyo de nuestros asociados, de nuestra gente, en el caso del Comité Olímpico, de nuestras federaciones. Y número dos, yo creo que es la disponibilidad de tiempo. El que seamos jefas de familia para muchas, esposas para algunas, madres, la agenda complicada, donde se trabaja, donde hay que disponer de tiempo de familia. Yo creo que esa disponibilidad de tiempo a veces entienden algunas mujeres que no pueden tomar cargos administrativos, que no pueden ejercer alguna función adicional. Y yo creo que por esas muchas en el camino no aceptan y no ven a la parte del deporte como una manera real de poder tener una carrera deportiva a tiempo completo, como en mi caso lo he logrado. Siempre les digo que se atrevan, hay que estar disponibles, hay que levantar la mano. En mi caso en particular, dudé en muchas ocasiones realmente de aspirar a una posición como la que hoy día tengo. Y a veces el miedo, el temor, y no solamente en términos deportivos, el temor que muchas veces tenemos en nuestras vidas en diferentes etapas. Ese miedo hay que vencerlo, hay que dar el pie al frente, hay que ponerse, levantar la mano. Yo creo que nosotros que estamos en posiciones de liderato dentro del deporte, tenemos que abrir más oportunidades, tenemos que estar más pendientes de nuestras atletas, de nuestras féminas para que puedan continuar su carrera deportiva, no solamente como atletas. Hay que brindarle oportunidades a más entrenadoras, hay que brindarle oportunidades a más periodistas dentro del medio, dentro de los medios de comunicación, hay que proveerles herramientas. Nosotros en Puerto Rico, siempre el mes de marzo, el mes internacional de la mujer, tratamos de desarrollar diferentes actividades que las empoderen a ellas, que ellas realmente sepan que tienen las oportunidades, que hay que estar motivándolas en todo momento, que hay que estar con diferentes foros, con diferentes maneras de poderlas capacitar, para que realmente vean que dentro del campo hay oportunidades, simplemente que tienen que motivarse y tienen que decir presente. Nosotros como líderes del deporte, como líderes del movimiento olímpico, tenemos que ir, seguir cortando esa brecha, para que realmente podamos tener un mundo con más justicia y con más igualdad, independientemente si eres hombre o si eres mujer. Gracias.